Tenemos esta gráfica Que es tiempo, velocidad, esto indica la velocidad Si la velocidad varía, es que es uniformemente acelerado Aquí no varía, es uniforme Y aquí varía, uniformemente acelerado Ahora me piden el espacio que recorre ¿Cómo calculo yo eso? En cada tramo No No, porque en el tramo A es uniformemente acelerado Cuando es uniformemente acelerado Hay que calcular la aceleración La aceleración es En este tramo La velocidad final, que es 20 Menos la inicial, que es 10 Partido el tiempo Que es 5 menos 0 Tiempo final menos tiempo inicial Me da 2 metros partido segundo al cuadrado ¿Vale? Y ahora tú sabes que aquí La fórmula para calcular el espacio Es espacio igual al espacio inicial Más la velocidad inicial Por tiempo final menos tiempo inicial Es que aquí ya es el incremento de tiempo Yo lo voy a poner así Más un medio de la aceleración Por el incremento de tiempo al cuadrado El incremento de tiempo sería 5 menos 0 5 Más un medio de la aceleración Que es menos 2 Por el tiempo al cuadrado El tiempo sería 5 menos 0 5 al cuadrado Y esto de 50 Son 75 metros ¿Vale? Ahora Aquí Aquí tiene un movimiento recto y uniforme Y la velocidad es 20 ¿Vale? Es constante Entonces aquí sí El espacio es El espacio inicial Más la velocidad Por el incremento de tiempo Aquí es uniforme Espacio inicial Vamos a poner que es 0 La velocidad es 20 Y el tiempo que se tira 20 Es 15 menos 5 Son 10 segundos Son 200 metros Y luego aquí frena Hay que calcular la aceleración La aceleración es la velocidad final Que es 0 Menos la inicial Que es 20 Partido el tiempo Que es 5 20 menos 15 5 Entonces esto es Menos 4 metros Partido segundo al cuadrado ¿Vale? Y aquí tendría que calcular El espacio también Que sería El espacio inicial Que vamos a poner que es 0 Más la velocidad inicial Que es 20 Por el incremento de tiempo Que sería 20 menos 15 5 Más un medio Por la aceleración Por el tiempo Que es 5 al cuadrado Esto sería 100 menos 50 50 metros Y luego te piden La fuerza en cada tramo La fuerza en la masa Por la aceleración Entonces aquí la fuerza Sería la masa Que es 40 Por 2 O 60 newtons Aquí la fuerza Velocidad constante Es 0 Porque la aceleración Es 0 Y aquí la fuerza Es negativa Para frenarlo Sería 40 Por menos 4 Menos 160 ¿Seguro? Aquí he puesto Eso Son 160 ¿Seguro? Aquí he puesto ¿Seguro? ¿Seguro? Gracias por ver el video.